Este tiempo y adicionalmente una visión del país que tenemos nosotros, los lineamientos programáticos, fue una excelente reunión incluso donde participó un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral, el doctor Luis Emilio Rondón, que es el director de participación política del CNE, quien también hizo una intervención en ese sentido. Yo creo que estamos muy complacidos por eso y además la respuesta que hemos tenido también de distintas embajadas que están acreditadas en Venezuela, cuyos funcionarios están también acompañándonos. En el proceso, porque hasta las 4, si hubiese personas en la tarde, a las 4, esperando para votar, esto implica un retraso porque empezamos una hora más tarde. Esto es lo que yo le quiero decir a los venezolanos, acudan ya a sus centros porque presentarse alguna contingencia es preferible votar temprano que tarde. Colaboren con eso. ¿Cómo se solventó la situación? Llama la atención que apenas se reseñó en la prensa la situación de esta máquina, inmediatamente se solucionó. Bueno, miren, yo no puedo establecer la causalidad, digamos, que fue el primero que produjo, porque lo importante es, digamos, una opinión pública activa, una ciudadanía vigilante, ejerciendo su derecho a votar, pero también ejerciendo su derecho a denunciar cualquier irregularidad que se presente. La ciudadanía está afuera, esperando, ansiosa de poder participar, y yo le agradezco mucho a los medios la información adecuada, sincera, absolutamente prudente, que den, sin sensacionalismo, porque lo que necesitamos es estimular a la gente para que vote. Muchas gracias. ¿De la mesa de la unidad van a revisar la situación técnica de todas las máquinas? Esto debe estarse revisando en este momento, le aseguro. La señora Albanés es la segunda votante de este centro electoral, Estela Matutina. ¿En este momento se dirige hacia dónde, señora Albanés? A Podemos, a la oficina nuestra. ¿Es la oficina de la mesa de la unidad para la...? Es la oficina de la comisión electoral.